En el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería peruana se inauguró este jueves la exposición Cruzar el Océano, China, Creación Contemporánea. La brillante representación cultural revela características y logros desde un abanico de perspectivas, como una mistura visual. China y Perú son socios estratégicos y en 2016 los presidentes Xi Jinping y Pedro Pablo Kuczynski asistieron a la ceremonia de clausura del año del intercambio cultural China-América Latina. La exposición refuerza los lazos entre ambas naciones. Con los profundos avances de la Asociación Estratégica Integral entre China y Perú, los beneficios místicos y culturales del espíritu de la Ruta de la Seda se evidencian cada vez más. Mientras que los peruanos aprecian la belleza esencial de los guerreros de terracota de la dinastía Qin, los chinos también tenemos la suerte de disfrutar de las danzas de la tijera o Machu Picchu como su destino turístico preferido. Con la presencia de 8 de los 23 artistas chinos autores de 40 pinturas que se exhiben, se profundizó la apreciación del arte oriental compartido en tierras andinas. Nosotros en primer lugar estamos muy agradecidos de que el gobierno chino haya traído esta muerta de arte a Lima. En primer lugar porque es una pintura contemporánea que sale un poco de lo que normalmente se conoce de China, que es todo lo tradicional. Y todas estas imágenes que tenemos hoy día nos muestran la creatividad que los artistas chinos están teniendo. Cada uno de los trabajos artísticos está elaborado con diversas metodologías, óleo sobre lienzo o tela, acrílico sobre lienzo, técnica mixta con impresión de tinta china, díptico y témpera, en cuyos trazos y tonalidades se aprecian aviscos, árboles, paisajes rurales y urbanos, zaratustra, el mar y crustáceos, entre otros. La exposición Cruzar el Océano permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.